Los campeones vigentes de la Serie Mundial comenzaron la nueva temporada venciendo ayer por 4 a 3 a los Mets de Nueva York. Los Reales se pusieron adelante fácilmente hasta el sexto inning por 4 a 0 y fue que hasta el octavo inning donde los Mets anotaron tres entradas para dejar el marcador por 4 a 3. Mañana los dos equipos se estarán enfrentando nuevamente aquí a las 3 y 15 de la tarde. Me sentí bien, tú sabes, estaba tratando de ejecutar lo más que podía los picheos y salí con buen resultado. Esto es para que los niños sepan que estar aquí no es fácil pero el que quiere puede y siempre hay que trabajar fuerte, siempre hay que trabajar duro, siempre hay que hacer las cosas bien. Y mira, se siente contento, de verdad me siento contento, se siente bonito sabiendo que hay muchos niños que te siguen, muchos fanáticos que están acá tuyo. Eso es bastante importante para nosotros. Por otro lado, el Sporting perdió el paso ganador. En el juego del sábado por la noche, el Real Salt Lake venció a los locales por 2 a 1. Con un juego conservador y bien ordenado, los visitantes pusieron en apuros en muchas ocasiones al arco defendido por Milia. La sorpresa de la noche fue el ingreso del chileno Diego Rubio, que en 10 minutos que estuvo en el campo, puso en apuros a la defensa del Real Salt Lake. Di todo lo que tenía para poder ayudar al equipo, la lástima que perdimos, la verdad es que me da una pena terrible haber perdido hoy día, porque este ambiente es increíble, el mejor de este país, así que imagínate. Él juega muy bien, es un jugador que tiene buenas cosas para el ataque. Por más información del deporte local, busque su revista Conexiones en todas las tiendas hispanas de Kansas City.